Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver la comunicación. En primer lugar, tenemos que saber qué es la comunicación. La comunicación es un proceso en el cual se emite y se recibe una información, ya sea hablada o escrita, o también puede ser visual. ¿Qué elementos podemos distinguir en la comunicación? Podemos distinguir en una conversación, por ejemplo, el emisor, que es la persona que transmite el mensaje, que emite el mensaje. En este caso, el receptor, la persona que lo recibe. El mensaje en sí, es decir, lo que queremos transmitir, la información que queramos dar. Un código que está formado por los signos, las letras o el lenguaje que vamos a utilizar, tanto el emisor como el receptor, tiene que conocer el código, es decir, yo puedo hablarte en italiano, pero si tú no entiendes en italiano, pues ese código, ese lenguaje, no lo vas a entender. O yo te puedo hacer un gesto, si tú no sabes qué significa ese gesto, pues el código no es el mismo en el caso del emisor y del receptor. Un canal, en este caso, por ejemplo, de la imagen que estamos viendo, el canal sería el aire, pero si estamos hablando por teléfono, pues el canal sería la línea telefónica. Y por último, un contexto, es decir, para que haya una comunicación, tiene que haber un contexto. No es lo mismo, por ejemplo, saludar a un amigo por la calle, que está tomándote una copa con un amigo, o que está comiendo en casa, o estar estudiando, es decir, el contexto siempre es diferente y determina el mensaje o la información que estamos transmitiendo. ¿Cuántos tipos de comunicación hay? Hay dos tipos de comunicación. La comunicación no verbal, es decir, aquí la que no utilizamos la palabra escrita, perdón, la palabra hablada, y se transmite mediante gestos, imágenes o sonidos. Por ejemplo, una señal de gráfico, un semáforo, una imagen, y la comunicación verbal, es decir, cuando la comunicación se produce de forma oral, a través del lenguaje, el lenguaje hablado. En este caso son las palabras de forma hablada o escrita, ¿vale? Puede ser una conversación, una carta, un artículo de periódico, un libro, etc. ¿Qué lenguaje, qué es el lenguaje y qué son las lenguas? El lenguaje es la capacidad que tienen todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Esos signos pueden ser orales o pueden ser escritos, es decir, yo me puedo comunicar de forma escrita. Las letras que yo escribo son signos que forman un código. En nuestro caso, por ejemplo, es la lengua castellana, el lenguaje castellano. La lengua es el sistema de signos orales escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Efectivamente, la lengua hablada o escrita es diferente, por ejemplo, en diferentes países, el inglés, el español. Pero incluso la lengua oral puede ser diferente en determinados lugares. Por ejemplo, en las Islas Canarias se comunican a través de signos. O los indios americanos también por gestos se pueden comunicar. Es decir, que esos signos pueden cambiar de una civilización a otra o de un país a otro. En España, el idioma que se habla o el idioma oficial es el idioma castellano o la lengua castellana, también llamada español. Aparte de España, también se habla en muchos países de Sudamérica. ¿De acuerdo? Pero en España tenemos otras lenguas oficiales que son en su comunidad autónoma. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, el catalán, que se habla en Cataluña y en las Baleares. Bueno, el catalán tiene un dialecto o una derivación, que es el valenciano, que se habla en la comunidad valenciana. El euskera o vasco, que se habla en el país vasco y en Navarra. Y el gallego, que se habla en Galicia. ¿Quiere decir que las personas que viven en Cataluña, en Galicia, en la Unión Valenciana, no hablan castellano? Sí, hablan castellano. Lo que ocurre es que dentro de esas comunidades también suelen hablar esa otra lengua oficial. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido. Y como siempre os digo, nos ponemos en clase para estudiar y ver ejemplos y practicar. Un saludo, chicos. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.